de manera enlazada, hermanada, mancomunada, con los portales, con los medios de comunicación, México Prioridad y Foro 21, Foro 21 y México Prioridad. Vaya aguacerazo que está cayendo en Puebla, en Oroqués, en el centro histórico, se está cayendo el cielo en verdad. Fuerte lluvia, no se esperaba de esta magnitud, el día estuvo de por sí frío, pero no vislumbraba lluvia, el mediodía salió el sol, empezó a llover, salió el arco iris, se metió el arco iris, se acabó la llovizna, pero ahorita sí, ya eso de las cinco y media más o menos, no podíamos entrar al estudio por la lluvia tan fuerte. Y ahí se encuentra con nosotros el maestro Francisco de la Torre, a quien le agradecemos enormemente su presencia, pese a la lluvia, él, como todo caballero inglés, como todo profesional, acá está presente, lo vi un sé con su sombrilla en espera de que le abrieran el pórtico de esta presencia. Sí, hombre, a pesar de que, bueno, está uno mojado, pero es parte del compromiso y de la responsabilidad. Exacto, exacto. Antes de entrar con el maestro de la Torre, déjeme dar un adelanto, como ya es costumbre y tradición, la columna Rumores sin Fronteras, no sin antes agradecerle a usted que nos hace el favor de escucharnos, de sintonizarnos, de abrirnos las puertas de su hogar, el trabajo, la escuela, la fábrica, el comercio. Gracias, mil gracias por darnos la oportunidad, porque con ustedes, nuestros y nuestras invitadas y obviamente los patrocinadores, pues este espacio informativo es una realidad por algo, es realidades y opiniones. El adelanto de la columna de mañana, Rumores sin Fronteras, si no pueden, renuncien, clamó Alejandro Martí en 2008, después de que su hijo, un menor de edad, fuera secuestrado y a los dos meses lo encontraron asesinado. Alenga, que a 14 años de planteada, debería exigirse en Puebla, si no pueden, renuncien. ¿Y por qué lo decimos? Por el caso de esta madre buscadora, Blanca Esmeralda, quien llevaba un año y ocho meses buscando afanosamente a su hija Betsabe. Y ella desapareció un 13 de enero del 2021. Ella, desde esa fecha, no dejó incansablemente de buscarla. Todos los rincones del territorio poblano, en el estado vecino de Tlaxcala, en bares, en antros, en calles. Y declaró que, como ayer lo comentamos ampliamente en este espacio, antes de que fuera asesinada, acribillada, estaba esperando su camión allá en Villa Frontera ese martes 4 de octubre a las 5 de la mañana, el camión de la empresa donde ella laboraba, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta, le zorrajaron, no fueron 7 ni 10 disparos, fueron 17, 17 disparos los que le zorrajaron a Blanca Esmeralda. Ella cayó abatida y murió instantáneamente. Pero antes de fallecer, en uno de los santos mensajes que subía a redes, esta frase que nos impactó, ¿Cuándo te dejaré de buscar? Fácil, el día que cierre los ojos y no los vuelva a abrir. Y efectivamente, el martes 4 de octubre, cerró sus ojos para siempre y por siempre. De ahí que exponemos este clamor, este grito de Alejandro Martí, si no pueden, renuncien. Ayer Leobardo nos recordó esa frase y buscamos la información de esa fecha y fue en una ceremonia, fíjate, Leobardo. Pero lo increíble es que tiene, son 14 años. Sí, por eso es el título. Exacto, que hemos venido aguantando, como sociedad mexicana, esta durísima realidad. Sí, este evento, fíjate, fue en una ceremonia que se llevó a cabo con la presencia del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde se lleva a cabo un acto de una firma de un acuerdo para el combate a la inseguridad. Estamos buscando el título para no errar. Ahorita lo encontramos, donde Martín Batre, Alejandro Martí, le dan la palabra y es cuando lanza esta exclamación. Pero déjenme leer rapidito, por fin creo que tenemos tiempo. Dice, si no pueden, renuncien. Pero no sigamos usando las oficinas de gobierno. No sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, porque eso también es corrupción. Dijo que en sus noches de dolor, tras el asesinato de su hijo, secuestrado el 4 de junio del 2008, y hallado muerto a principios de agosto de ese mismo 2008, se puso a meditar. Frases, un discurso durísimo, además, con el dolor a flor de piel. Y después de este evento se llevó a cabo el 20 de agosto del 2008 en la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia que presidió Felipe Calderón, y cuyo jefe de gobierno de la Ciudad de México era, ni más ni menos, el hoy canciller Marcelo Ebrard. Y él se comprometió. Si no se esclarece, claro que renuncio. ¿Cuántos casos y casos y casos similares ha vivido la sociedad mexicana desde hace 14 años, en donde por esta tragedia se hizo, pues más que célebre, un ya personaje famoso de México por su actividad empresarial, claro. Sobre todo en el campo deportivo, por la marca deportiva. Vamos a hablar de otras cosas. Porque va ligado con el maestro y su acuerdo de paz, o su... Por una cultura de paz. Por una cultura de paz. Por eso me permití, maestro, extenderme un poco, porque usted lleva a cabo, ha llevado y lleva a cabo esa lucha, esa titánica lucha por una cultura de la paz, pero vemos que hay oídos sordos, vemos que hay ceguera, porque ojalá y este grito, este clamor llegara al fiscal general del Estado, si no pueden, renuncien. Y que el inquilino de Casa Guayo prestara oídos y fuera un poco sensible, porque salen con su embajada, con una nueva declaración, a decir, ya declaramos el protocolo para darle protección a la familia de Esmeralda, cuando ya la hija... A la hija no la han encontrado Betzabé y la madre ya falleció. ¿A quién van a cuidar? Paco de la Torre, siguiendo, aunque no queramos con el tema, que finalmente es parte de tu especialidad. Claro, claro. Por una cultura de paz y que tienes reconocimientos de nivel internacional por esta promoción, por esto que tú has trabajado y que viene más que ligado en términos de lo que propusimos que abordaras hoy, el sistema educativo en la actualidad. Porque de ahí es de donde deriva, de las deficiencias del sistema educativo, es en donde deriva todo esto que hoy se está viviendo. Hay que ser la raíz, o tiene que ser la raíz en las escuelas. No sé si lo veas así, Paco, si coincidas. O estamos mal nosotros. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de educación. Pero a veces nos centramos, al hablar de educación, al pensar de educación, nos centramos en la educación escolarizada, en educación formal. Así es. Y no... Y entonces estamos señalando al sistema educativo, estamos señalando los planes y programas, y sobre todo a los maestros, a los llamados actores del proceso educativo. Docentes, directivos, padres de familia, y desde luego los estudiantes, niños, niñas y adolescentes. Pero desviemos un poquito la mirada hacia la educación no formal. En el hogar. Que es la esencial. ¿Será que de verdad no nos damos cuenta de esto, Paco? Yo creo que no nos damos cuenta. Está sucediendo algo extraordinario en nuestra sociedad. Un proceso denominado de alienación social. ¿Qué es la alienación? La alienación es la despersonalización. Es la fragmentación de la realidad. Hoy día, vivimos una fragmentación de la realidad desde los estratos más altos de gobierno, del poder político económico, hasta la sociedad en general. Y esto nos ha conducido a una alienación social por una mala educación formal e informal. Estamos viendo cómo... Perdón, maestro, informal tratándose del hogar, de los padres, de la familia. La informal, en el hogar, en los espacios públicos, todo eso que es mucho más amplio. ¿Qué el mero ámbito académico? En la escuela se viven unas horas dentro del grupo. Sí, cuatro o seis. Siete horas, si bien va, ¿no? Pero, ¿qué se hace después de ese tiempo? Se regresa al hogar. Así es. O a la calle. De ahí se sale, de ahí surge el niño, cuando es bebé, cuando es niño, antes de ingresar a la escuela, ya tiene una educación, ya tiene unos principios, o debería, o no. No, ya tiene la educación, dependiendo de lo que vive en el ámbito familiar. Así es. No del discurso de los padres. Así es. De lo que vive en el ejemplo que dan los padres. El niño aprende por ejemplo. Así es. Aprende por imitación. Claro, claro. La paz y la violencia se aprenden también por imitación. Sí. Entonces, si el niño no es bien educado, decía Macarenko, Antón Macarenko, un gran pedagogo ruso, en casa, se educa. Y en la escuela se reeduca. Entonces, si en la escuela no se reeduca, bueno, hay otros espacios, no solo en la casa. En la medida en que vaya creciendo el niño o la niña, tiene espacios de juego, de recreación, va al teatro, va al cine, cuando ya es adolescente, va a espacios libres, cuando trabaja, en los centros de trabajo, en los centros culturales, deportivos, en los políticos, en los religiosos. Ahí es donde debería centrarse una educación integral, integral o complementaria. Una educación complementaria basada en valores. Hace rato mencionaba el término corrupción, porque ahora el jefe del Estado Mayor habla mucho de corrupción. Los dos, ¿no? El del Estado Mayor Presidencial y el jefe, jefe, jefe de todos, de todas las instituciones. Me refiero a ese. Habla de corrupción. Ya sabes quién. Pero, ¿qué es la corrupción? La corrupción es una putrefacción. Claro. Es algo que se está pudriendo. Vivimos en una sociedad, hace rato estaban dando una noticia, que tiene que ver con una putrefacción. Es algo que está corrompido, corrompida. La sociedad está corrompida y no se hace nada o muy poco. Con toda la crudeza que representa esa afirmación, Paco. Porque yo creo que muchos nos negamos a aceptar esa realidad. Si habla de corrupción, hablan de corrupción por el mal manejo. Por este... Porque se robaron, porque, en fin, todo tiene que ver con dineros, con economía, con el aspecto financiero. No. La mentira también es corrupción. El chantaje es corrupción. Claro, claro. La manipulación es corrupción. La imposición es corrupción. Y lo que estamos viviendo actualmente es precisamente... Ese abanico. ...corrupción. Entonces, estamos en una sociedad corrompida por esa sarta de mentiras, de falsedades, de no aplicar la ley, de no poner orden, etcétera, etcétera. Entonces, regresamos al ámbito educativo. Hace rato que venía caminando, mojándome. Pues sencillamente recordé mis inicios de maestro, porque estamos hablando de educación. El ser maestro... ¿Hace cuántos años, Paco? 50. Yo empecé en 1971. ¿70 y? Uno. 71. 29, 22, 51 años. Y entonces había un compromiso, porque yo tenía que atravesar, para llegar a la población, mi primera travesía fue atravesar el río Pantepec. ¿En dónde le signaron? El río Pantepec de Mecapalapa, Pantepec, al municipio de Pantepec, era algo de cuidado. Era más que usado hacerlo. Porque el río Pantepec se llevaba a personas, animales, casas, morían cada año, personas y animales, y ocasionaba muchos problemitas el río Pantepec. Pero esa vocación que tienes tú, y que tienen muchísimos maestros, les ha llevado a ejercer ese ministerio, aún en esas condiciones, y con esos ríos. O sea, pero déjeme agregar, más que vocación, o le sumamos a vocación, es el apostolado con el que los maestros hicieron historia en el ayer. Apostolado que hoy casi no existe. Hoy las generaciones no aceptan, las nuevas generaciones no aceptan eso de apostolado. Tienen su razón. Tienen la comodidad, el confort. Porque, bueno, en aquellos tiempos, pues había que irse a esas comunidades y quería uno trabajar. Hoy sencillamente dicen, no, me dedico a otra cosa. Claro. O quiero una plaza aquí en la ciudad de Puebla. Pero bueno, hay tantas anécdotas con respecto a el ser maestro, el ser docente. Otra ocasión nos las platicas. Cantidad de cosas, de situaciones, como ver al murciélago por primera vez, a una coralillo, como bañarse en el río. tantísimas cuestiones que tienen que ver con el ser docente y un compromiso de educar. Porque hay algo que decía el doctor Luis Benavides y Liza Litturri, un gran pedagogo. Extraordinario. En un conversatorio decía el término más adecuado, no el de profesor, no el de docente, no el de facilitador, es el de educador, porque educa. Entonces, si los maestros que están frente a grupo no tienen esa convicción de educar, están perdidos. Por eso hay un señalamiento hacia los maestros, porque dicen, eso no me toca a mí. Entonces, solo lo que les toca es desarrollar el programa, un programa que no está estructurado. Hablamos acerca de los fines de la educación. ¿Cuál es el fin de la educación actualmente? En la Constitución reza promover la formación integral, las capacidades, etcétera, etcétera, del ser humano. Los educandos. Las potencialidades. Está bien. Pero, ¿qué se hace al respecto? Sencillamente es desarrollar el aspecto cognoscitivo, el aspecto socioafectivo, el conductual. Pensaba, ¿de qué sirve? ¿de qué sirve estudiar si no se es buena persona? Claro. ¿De qué sirve, qué vale una persona? Con todo el conocimiento que pueda tener. Si no es educada. Lo que decimos de las personas que tienen dinero, dicen, ¿de qué te sirve tu dinero? Hablo de educación. Sí, sí, sí. No de currículum, no de escolaridad. Podemos tener maestría, doctorado, licenciatura, pero podemos ser pedantes, podemos ser déspotas, podemos ser soberbios, narcisos como muelas de coyote. Conocí en la sierra, ahí en las rancherías, gente educadísima. ¡Uh! Educadísima. Claro, pero además educadísima, ¿qué va a ir? Y quizás no tenían ni la primaria terminada. Eran sabias, claro. No sabían leer, pero tenían principios, tenían valores. El valor de respeto, la tolerancia, el afecto por el otro, se apoyan, se reconocen, se identifican, respetan la diversidad cultural, respetan al campesino o a la persona de la otra población. En fin, es otra cultura. Hay una serie de valores. Hay una serie de valores. Creo que la educación actual debería promover dentro de los conocimientos, conocimiento sobre los valores, conocimiento sobre la tolerancia, conocimiento sobre las grandes culturas, sobre muchos aspectos que se están dejando de lado. Pero sobre todo el aspecto socio-afectivo, las actitudes. ¿Por qué peleamos con el otro? Por un problema de actitud. Porque pensamos que somos mejores que el otro. Porque sentimos que somos mejores que el otro, nos caen mal. Nos sentimos superiores. Nos sentimos superiores. Maestro. Nuestro comportamiento es negativo. Pero maestro, qué bueno que lo pone esta filosofía, este trabajo educativo que le dio a México generaciones y generaciones un Torres Baudet. Necesitamos un Torres Baudet. Eso voy. Y hoy, o al menos en este gobierno, ya no veamos al pasado con estas dos titulares que han estado al frente del sector educativo, que han descuartizado los planes y programas de educación. ¿A dónde vamos a dar? ¿O estoy mal? No. Se está viviendo una situación caótica. Los maestros de... Los de preescolar no tanto. Fíjense que dentro del diseño curricular, del sistema educativo nacional, quizá la educación preescolar es la menos afectada. Sí. ¿A qué se debe eso? Se debe a que los programas están centrados, basados en el juego. Ajá. Sí. Y los padres de familia dicen, yo no estoy de acuerdo en que mi niño solo vaya a jugar, quiero que aprenda a leer y a leer. Sin saber, sin saber que jugando se aprende. No se dan cuenta que existe el juego simbólico y que a través del juego se aprende la lógica matemática. Claro. La lectura. Y la lectura. Y la escritura. Porque el niño juega a leer, hace actos de lectura. sin que se dé cuenta el adulto está aprendiendo a leer. Y entonces el niño va a jugar. En la primaria debería dejárseles jugar también. En la secundaria y bachillerato debería dejárseles jugar. Pero es un juego organizado. Es un juego pedagógico. Pedagógico. Es un juego que tiene un propósito el aprender a aprender por sí mismo. Pero entonces se les educa o se les lleva a la escuela esperando a que el maestro de primaria la maestra de primaria de secundaria les diga lo que tienen que hacer lo que tienen que aprender. No aprenden a aprender. No hay una construcción del conocimiento. Y sobre todo que todo eso que promueve el educador educadora tiene que estar centrado en valores. ¿En qué momento se distorsionó esta esencia de la enseñanza? se distorsiona cuando el gobierno pierde el rumbo. ¿Pero a partir de cuándo maestro? ¿O con quién? Creo que llevamos décadas. Décadas. Hablamos de Jaime Torres Bodeo. Sí. Hablamos del primer secretario de educación pública. Los años 50, 60, 40, 60. Apenas intentan. Lo que pasa es que a los gobiernos solo les interesa lo político. Sí. Lo político, el control, el poder por el poder. Incluso la educación está centrada en el uso del poder. Se les educa sin querer queriendo. Fíjense. Hay algo por ahí. No subliminal, sino son... Hay el currículo formal y el currículo no formal. El currículo no formal es el... quizás el más importante porque no se dan cuenta de lo que se está promoviendo en el currículo informal. Entonces, ¿qué hay en el currículo informal? Pues, que se les enseña a obedecer, que se les enseña o aprenden a ejercer el poder porque además los maestros de alguna manera realizan un ejercicio del poder. Los padres de familia realizan el ejercicio del poder. Estos son cosas que se aprende. El niño aprende a ser maestro en la casa. ¿Y cómo aprende? Si los buenos padres saben enseñar o sencillamente son buenos padres, pues el niño o la niña va a crecer con buenos modales. La esencia total es ser buen padre porque de ahí va a derivar todo. Claro que sí. Pero el buen padre, el buen padre está educado, no es que esté instruido, no es que haya leído mucho, que debe leer. Sencillamente es culto. Claro, a ver, es que esto nos lleva a nuestros abuelos o al menos en mi caso, recuerdo a mis abuelos y luego a mis padres que si bien terminaron la primaria fue mucho, pero eran unos sabios. ¿Cómo nos educaron? ¿Cómo nos formaron? ¿Qué principios y valores nos dieron? Eso fue el ayer. Hoy no vemos eso por desgracia. Pero aparte de eso, maestro, ¿con quién se da el quiebre de lo que decía Leobardo? ¿Es a partir del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz? ¿Es a partir de Luis Echeverría o es con Manuel Ávila Camacho? ¿Dónde empieza ese quiebre de perder esa vocación? Después de López Mateos notamos los docentes, los maestros, que empieza a haber un quiebre, que empieza a haber una distorsión o sencillamente, no es distorsión, sencillamente no hay un interés por la educación. Entonces, quiere decir que es del pobrano Gustavo Díaz Ordaz porque termina López Mateos el sexenio y arriba la presidencia a Gustavo Díaz Ordaz. El pobrano no hizo más que represionar o ejercer presión, represión en contra de los estudiantes. En 68. Cuando, esto marca un hito. ¿Qué es lo que, estamos hablando de corrupción. En esa época, la sociedad mexicana estaba tan corrupta, tan mal, que tuvieron que participar estudiantes, intelectuales, grandes pintores, científicos, padres de familia. Todos se unieron en favor de una modificación, una reestructuración del sistema mexicano. ¿En qué sentido? A través de las subestructuras. La subestructura jurídico-política y en donde está la educación tiene cambios sustantivos. La estructura económica con la ley general del trabajo, con las contrataciones, con los horarios, sufre una modificación. Y la participación social, los grupos sociales, las asociaciones civiles, sufren una reestructuración. Pero no solo se da en México. Recuerden, se da en otros países, Checoslovaquia, Francia, Estados Unidos, México, 2 de octubre o 1968. Entonces, gracias a ese movimiento, empiezan a darse algunos cambios. Pareciera que hoy necesitamos un 2 de octubre de 1968 como para que el gobierno entienda... Así de fuerte. Así de fuerte. Así de fuerte. Quizá no tiene que ser violento. Yo estoy a favor de la paz. Sí, por supuesto. No tiene que haber violencia, pero de alguna manera ya necesitamos un cambio. Eso que sucedió aquí en Puebla y que sucede en el país es algo que da horror. Es de horror. Hace 20, 30 años la gente diría Dios mío, iría a las iglesias, en fin, un asombro, un escándalo. Hoy no, pareciera que se está naturalizando, normalizando, ¿no? Entonces, pasó esto, pero no pasa nada, ¿no? Ya mañana se olvida. Todos los días muere, todos los días hay asesinatos, todos los días, como que ya es costumbre. Nos hemos insensibilizado mucho, deshumanizado. Al principio, deshumanizado. A eso me refería de estamos viviendo un proceso de alienación social. Estamos hablando de este cambio que hizo el maestro de 60 años, porque ya pasaron 10 presidentes de Gustavo Díaz Ordaz a Peña Nieto, 10 presidentes por 6 años, son 60 años de un que no vemos el fin de esa caída. Ha habido intentos, ¿no? Ha habido intentos. El sindicato ha participado con el Baester Gordillo, que bueno. Con todos sus claros oscuros. Aparte. Pero había intentos. Quizá subyace por ahí a un interés político, desde luego. Claro. Pero bueno, al menos había un intento con ella y con el gobierno, ¿no? que tenía que ver con mejorar la calidad de la educación. Pero hoy, ni intentos. Ni intentos, o son intentos fallidos, o son intentos frustrados. Es que, regresando al caso de Blanca Esmeralda, 17 disparos, Leobardo, maestro. O sea, iban a matarla por matarla. Toda la hazaña. Había que aniquilarla a costa de lo que fuera. y que el gobierno salga a decir, como lo dijo hace en enero, del 25 de enero del 2020-2021, Luis Miguel Barbosa, que ahí se iba a esclarecer y hoy que ya... Exacto, la misma declaración. No aparece Betsabe, ni su amiga Sofía. Ya mataron a la madre buscadora y dice lo mismo. Ah, pero ya adicionando, ya van a... a cuidar a la familia. Ya le dieron protección. Ya, ya, ya. Ya le dieron protección. Está perfecto. Necesitan morir las personas para que... Claro, claro, claro. Para que amerite que te... Pues que de alguna manera te ayuden, te protejan. Leobardo, ¿a quién van a proteger si la señora Blanca Esmeralda era de Veracruz ya se fue, el esposo murió, la hija no está? Sí, es terrible. En fin. Regresamos entonces a la educación. ¿Qué necesitamos? Diciendo. Una reeducación. Necesitamos reeducarnos. Pero con la participación de todos. Eso es. Eso es lo que tampoco terminamos de entender. La detenida diaria. Si los padres de familia no adquieren el compromiso de educar en sus casas, de hacerse responsables... Ahí está el cuid. Independientemente de que asista bueno a la escuela, es una responsabilidad como padres de familia. Si yo deseo como joven con mi pareja procrear, tener un hijo, debo entender que ese hijo, ese niño, esa niña... el compromiso que eso representa... Derechos universales. Derecho a la educación. Antes de pensar en situaciones de aborto y eso me parece un tanto secundario, si todas las jovencitas y los jovencitos conocieran... Esas responsabilidades... de la niña y la niña. Claro, claro. Derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la casa, derecho a la recreación, diría. No le entro. Pero eso nos va a llevar a otro tema que tiene que ser para la próxima ocasión, mi querido Paco. Lo voy a decir con toda la vulgaridad que a veces acostumbramos los mexicanos. La calentura pesa más. Confusión entre el amor, por eso. Y el deseo, el ser. El deseo sexual. Finalmente la calentura pesa. Pero el calenturinto es el maestro, no, ni usted ni yo, no. Bueno, después de la mojada que me di ahorita, ya me dio calentura. Mi querido Paco. Y si estamos hablando de educación. Háganle al corno, por favor. Y una toalla. Es un placer escucharte, como siempre. No nos abandones, pasa mucho tiempo para que regreses. No, mis respetos. Claro. Lo vi con su sombrilla parado, estoicamente en medio del aguacero esperando a que le abriera. Así lo vi. Dije, me pongo de pie, maestro. Así lo vi. No, pues, y llegó. Y eso, pero además, maestro, sus padres. Estaba esperando 15 minutos antes, Maestro, en su hogar, sus padres, ¿qué era? ¿Tuvieron alguna profesión? ¿No eran? Ay, Dios, es algo extraordinario. Mi padre fue producto de la revolución. Hijo. Producto de la leva. De la leva. De la leva. Sí, la famosa leva. Yo soy de origen campesino, no nací en Puebla, traigo esa sangre de mi padre, de mi madre, mi madre siempre muy, muy amable, una gente tranquila, extraordinaria. ¿De dónde eran sus padres? A mi padre los perdí cuando tenía 5 años. De San Miguel Tecuanipa, Tochimilco, Puebla. Ah, pero Puebla no. Sí. Pero mire, esta leva de la conservadora que su padre fue producto, hay un personaje en Puebla que sus abuelos o tatarabuelos también fueron productos de la revolución, todo lo contrario. Ya hablaremos de esa historia porque esa es otra historia. Mi querido Paco de la Torre, como siempre, muchas gracias. Para servirles. No se vaya, ya está por allá el profesor Julián González, también profesor, en otro ámbito, pero finalmente en algo que también es importantísimo y a veces no lo consideramos así, el deporte. El deporte para el desarrollo humano es también uno de los factores que física, mentalmente, emocionalmente, yo creo que no se si lo hemos descuidado, es educación también. Así es de que no se vaya, regresamos en dos minutos con el profesor Julián González. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana fundada en el año 2000 que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud. Porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad. Casa Dorada. Casa Dorada. Casa Dorada. La Casa Dorada. Gracias por ver el video.